¿Cómo determinar en un minuto cuál es la fase y el neutro en un enchufe? Utilizaremos un polímetro en la escala de voltios en alterna. ¡Ojo! No todos los polímetros pueden realizar este tipo de prueba. Hay algunos que no sirven, no funcionan. Cambiamos la punta de prueba al terminal de V, de voltios. Seleccionamos la escala de voltios en alterna, como si fuéramos a medir voltaje. Escala inmediatamente superior a lo que vayamos a medir. Una punta de prueba la tocamos con los dedos y la otra punta de prueba la introducimos en el enchufe. Nos dará una medida de voltaje, X sería la fase. El otro terminal no nos dará ningún tipo de medida de voltaje, sería el neutro. ¡Ojo! Nos podemos encontrar que los dos den, por lo tanto tendríamos fase y fase. Y el otro terminal es la toma de tierra, por lo tanto no tiene nada. Tal como habéis visto, podemos comprobar la fase. ¡Todo! ¡Son! ¡No! ¡Ojo!